Yo en ese tiempo era amigo de Albrecias, Albrecias, larga vida, larga vida. ¿Quién es? De Alex Café. Ah. Ese fue el problema. Era amigo, se supone, él estaba trabajando. Eran ustedes muy amigos, George. Sí, sí, sí. Tú y Alex Café. Amigos, o sea, de salir, de ir, de cenar. De manis, manis, de piquismiquis. De hermanas, ¿no? Así estábamos, por la calle, por el mundo. Y me caía bastante bien y me divertía mucho con él y todo. Pero, padre, bien. Y nos compartíamos notas. ¿A él le dio gusto que te hayan dado esa oportunidad en el programa hoy? Pues no, no le dio gusto. Te voy a decir por qué. Porque él en ese momento le dieron la oportunidad en Tómbola, en TV Azteca. Ajá. Y él estaba fascinado. Y yo me acuerdo que él decía, qué padre, Alex, aprovecha, mira, si vas a tener este invitado. Pregunta esto, esto. Tú ponte las pilas para que seas más polémico y para que tú brilles y para esto. Pues yo le echaba porras porque, pues, era mi amigo. Claro. Según yo. Y los dos estaban disfrutando de una oportunidad en una televisora. Pues de la primera oportunidad en una televisora, ¿no? Para ustedes, claro, claro. Para que nosotros que íbamos empezando, pues era una gran oportunidad. Pero ya que él estaba en Azteca, en Tómbola, es que sería un mes, un mes y medio después, fue cuando me dan la oportunidad de estar en Televisa. Y en aquel momento, pues Televisa era lo más importante comparado con TV Azteca. Totalmente. Ese fue, yo creo, el problema para él, que yo estaba en Televisa y él estaba en TV Azteca. Ven nomás las palabras. Que para él igual era una mejor oportunidad para ti, el estar en Televisa. Sí, que él quería a lo mejor estar en Televisa, no lo sé. Pero yo creo que iba por ahí el tema. El caso es de que me preguntaba, ¿no? ¿Y cómo te fue? Y te vi, ay, súper padre y todo. ¿Cómo te fue? No, pues bien, todo bien. Oye, este, me enteré que Alfredo está haciendo esto y esto y esto. Ah, no, pues no, no, yo no sé, no, y nada, como no platico casi con nadie a lo que voy, es lo que me tengo que ir y punto, no sé. Y entonces, en aquel momento, la revista mi guía, que él escribía, publica, haz de cuenta, de, no sé, creo que de Alfredo Adame, de Laura Flores, y no sé de quién es. Mal plan. Escribió cosas horribles, ¿no? Una semana. Ok. Otra semana, cosas horribles de otro personaje de ahí. Y entonces, eh, me entero ya después que le marcaron para decirle, oye, ¿de dónde estás sacando tanto, tanto, tanta cosa tan fea? ¿De dónde estás? ¿Y qué crees que dijo? Que yo le estaba contando todo. Pero yo no sabía. No. Sino que un día yo ya estoy preparado para entrar con mis barbas y todo normal. Y tu peluca. Y mi peluca, y llega Juan Carlos Altamirano y me dice, este, oye, ¿te puedo decir una cosa? Le dije así, dice, nada más recuerda algo. Calladito te ves más bonito. Le dije, ah, sí. Yo pensé que hablaba de no digas cosas de más, ¿no? De tu trabajo, de lo que estabas haciendo. Pues no entendí. Le dije, ah, sí, claro. Punto. Pasa otra publicación. Cada semana era una publicación. Y tú lo leías y decías, ¿qué onda? ¿No le preguntabas? No, yo ni lo leía. Ah, ok. Pero ya después me enteré de cómo estuvo toda la cosa. Y entonces resulta con que, este, ya la siguiente, ya me dijeron por lo claro. ¿Qué tú estás contando todas estas cosas? Porque antes no salía información de aquí y ahora sale. Dije, yo no cuento nada. ¿Lo conoces? Sí, sí, lo conozco. Es mi amigo, se supone. ¿Por qué? Pues yo no le cuento nada. Yo no sé dónde investigue o qué sepa o no lo sé. Bueno, pues resulta que otra publicación. El caso es de que ya cuando salió otra publicación. ¿Y si coincidía con lo que sucedía en el foro? No, eran mentiras. Ah, ok. Eran mentiras completamente. Pero, pero, pues el nuevo, ahí era yo. Y el amigo de este tarugo, pues era yo. Eras tú. Entonces, pues todo, todo apuntaba. Todo coincidía. Todo apuntaba que el chismoso era yo. Y entonces... Y no lo eras. Tú nunca comentaste nada con el George. No, o sea, yo podía platicar lo normal de, ay, bien padre. Y se lleva un ambiente súper a gusto. Me acuerdo que grabamos por adelantado lo de Día de Muertos. Y yo salí con mi peluca y mi gorro y todo. A dejar una calaverita de muertos en el altar. Así. Ajá. Porque ya era el personaje de... Tú estabas disfrutando tu oportunidad. Estabas contento. ¿Tú crees que si te está yendo bien, si tienes la gran oportunidad, iba a andar chismoseando? No. Ajá. Por supuesto que no. Claro que no. Bueno, el caso es de que yo tenía un llamado, haz de cuenta, mañana y resulta que de repente me hablan, mañana no va a haber llamado para ti, te hablamos. Bueno, pues hasta el día de hoy sigo esperando la llamada. Y ya nunca te contestaron. Y no le dijiste nada. Ya después, no, yo ya no pude hablar nunca más con Federico Wilkins, pero sí le mandé un mensaje y le dije que no se valía que confiara tan fácilmente en cualquier chismoso. ¿No? Claro. Porque yo no había hecho nada, porque yo no había contado nada y porque yo no sabía las intenciones de este personaje. Claro. ¿No? Pero además, no solamente me lo hizo ahí en ese trabajo. Yo estaba trabajando en la revista Órale también en ese momento escribiendo. También fue y me metió en problemas con el marido que ahora es de Flor Rubio, con Rafael Martínez. También me metió en problemas al grado de decirle. Y eso me enteré por toda la gente que afortunadamente me quería en esa revista. Al grado de decirle, o lo sacas a él o me voy yo. Siendo según amigos todavía. ¿Y tú nunca le reclamaste? ¿Nunca le dijiste, oye? Laurita hubo pleitazo ahí en fórmula. Por poco y malo trompeo, claro. ¿De qué le dijiste? No, bueno, no fue de qué le dije. Me lo iba a trompear y se me echó a correr. ¿Y nunca tuvieron la oportunidad? ¿Nunca tuviste la oportunidad de tenerlo frente a frente y decirle, ¿por qué me hiciste esto? No, porque esa gente, te puedo asegurar que hasta el día de hoy debe de decir que no es verdad. Y te lo va a afirmar en tu cara. Mira, yo sabía que no me iban a creer tan fácilmente. Los que eran diez. Bueno, ya nomás para terminar el tema. Yo sabía. Me inventó un chisme dentro con la gente de Tómbola. No, mire. De ahí adentro. Y resulta con que lo grabé a escondidas. Y entonces le dije, oye, fíjate que me están reclamando por lo que escribí, que tú me pediste que escribiera y que porque según era novio de Alberto Gómez, el conductor de Tómbola. Y entonces ya le dije, pues me está reclamando Alberto y que quiere que me va a demandar y tú. Ay, por favor, por favor, no le digas que te lo pedí yo. No le digas. No me metas en problemas. No me metas en problemas. Me van a correr de Tómbola. No digas, no digas. Pues fui y lo pasé. Lo pasé en hablar por hablar. Ahí está. Ahí está la conversación que tuve hace un rato para que vean quién es el mentiroso, quién es el charlatán y quién es el traicionero. Lo pasé. Claro. Entonces ya quedó muy claro. Nunca más lo volviste a ver en tu vida, George. No. No, por suerte. Obviamente te dolió esa traición. Pues me duelen todas las traiciones, ¿sabes? Claro, pero más de un... Vaya, era tu amigo en ese momento. Sí, era mi amiguito. Era muy tu amigo en ese momento. Y todo. Y nunca me imaginé, te lo juro, nunca.